¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la noche, aquí en Montevideo. Empecemos por el Partido Nacional que presentó su programa de gobierno. En su alocución y respondiendo a las críticas por la presunta demora, el coordinador de los equipos técnicos, Pablo da Silveira, destacó que en cualquier país del mundo es habitual que un partido político dé a conocer su programa 45 días antes de las elecciones. Señaló que a diferencia del Frente Amplio, donde la fórmula presidencial no resultó, Tabaré Vázquez, Constanza Moreira, y el Partido Colorado, donde la fórmula no fue Pedro Bordaberri y José Amorín, en el Partido Nacional sí hubo que conciliar las propuestas de quienes habían sido los dos adversarios pujando por la candidatura presidencial. Durante el discurso de presentación, la Silveira destacó que se hizo un trabajo que requirió la participación de todos y que por eso el volumen de la tarea y por eso la fecha en la que se entregó el documento, que por otro lado, enfatizó, es la que se había previsto. Vamos a ir viendo quizás algunos de los puntos, pero en primer lugar, ¿cómo observaron este acto de ayer? Conito, ¿estuviste? Yo lo observé de cerca, porque... No, porque la otra posibilidad era verlo por internet, ¿no? Exacto, sí. Sí, recibían algunas consultas que me provocaron regocijo. Mientras estaba, tuiteé un par de fotografías del momento en que hablaba Pablo da Silveira o cuando después empezó a hablar Analia Piñerúa, alguien me decía, estoy en Madrid desesperado por verme, ¿podés dar una pista? Y le mandé la dirección donde estaba la transmisión y me dijo, muchas gracias, estoy disfrutando. Yo también le puse ahí afuera y bailando. Caminé por la Rambla, soy del barrio, caminé por la Rambla, que hacía mucho frío. El acto fue en el complejo Kivón. En el complejo Kivón. Fui, pero a medida que iba llegando, se me fue templando el corazón porque el frío estaba solo en las orejas y en la cabeza. No llevé nada para protegerme, pero se veía que había un clima fantástico. Y bueno, yo llegué justo cuando había empezado Pablo da Silveira. Estuvo fantástico. Gonzalo, ¿tú observaste la transmisión? ¿Repasaste el programa? El tuyo no tiene nada de parcialidades. No, no, no. No dije que es objetivo. Bueno, yo voy a decir que a mí me parece que estuvo bien, muy bien organizado. Me parece que el mensaje que envió el Partido Nacional fue un mensaje coherente. Me gustó el hecho que empezaran, que Analia Piñegrúa fuera la encargada de dar el programa porque daba esa sensación de unidad. Como tú dijiste, Pablo da Silveira recalcó que este era el único partido que había formado la terna con los dos candidatos, el único. Bueno, aparte del partido. La terna, el otro es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo de la terna. Son duplas más bien, ¿no? Porque son duplas las presidenciales. Pero puede ser que en este caso sea el Espíritu Santo, efectivamente. Puede ser. Sí, no había pensado en eso, pero es posible. Pero... Lo desacomodó. Sí, me desacomodaste con el Espíritu Santo. Abusó de una distracción tuya. Bueno, pero dale, seguí. Pero bueno, sí, esa es la... Me parece que dio una buena impresión y creo que no hubieron sorpresas, pero sí hubieron énfasis que me parece que estuvieron bien. Se dio una... Se habló del final de la cultura de la imposición y comienzo de una cultura de diálogo. Se habló de los que derrumban muros y los que los levantan. Dijo que el Uruguay era una república representativa y no corporativa. Es un discurso que fue bien pensado, que fue bien armado. Y en muchas de las cosas concretas que se plantearon, yo en lo personal estoy... Digo, yo en lo personal pienso que la mayor parte de los uruguayos no podés no estar de acuerdo. Es decir, el centro es el desarrollo humano sustentable. ¿Quién puede estar de acuerdo? ¿Qué hay que convocar al Consejo del Mercosur? Esto es una cosa que se viene hablando. ¿Qué próximo gobierno debería hacer eso? ¿Debería sincerar al Mercosur? Decir, bueno, muchachos, ¿hacia dónde queremos ir? Y si vamos a ir, pongámonos de acuerdo de qué base partimos. Porque las bases de las que partimos hace años, evidentemente, no han funcionado. ¿Por qué no partimos de bases nuevas? Se habló de profundizar relaciones con Estados Unidos y con Europa. Y creo que también hay... Y bueno, yo creo que también se habló de la emergencia y la seguridad. Sí, en materia de emergencia, la calle Pou utilizó una comparación con el año 2005, cuando llegó al gobierno el Frente Amplio. Dijo que en ese momento se hizo un análisis correcto acerca de que se estaba ante una emergencia social. Entonces, se gastó dinero en esa área y enfatizó, uso la palabra gasto porque no me animo a usar la palabra inversión. De todos modos, siguió avanzando y dijo, los tiempos ahora son otros. Y ahora la emergencia ocurre en el área educativa y en la seguridad pública. Por eso, esos van a ser capítulos prioritarios, siguió diciendo la calle Pou. Solo que cuando llegó a la emergencia, a mí ahí fue la única parte del discurso que me pareció que no dejaba muy claro. Dijo que el ministro del Interior tenía que ser el primer policía. Y yo realmente no sé qué fue lo que quiso decir con eso. Pero el resto, todo el resto del discurso, me pareció que era un discurso claro, conciliador, prometedor, que tenía como una cosa así de esperanza, de nuevo, de cambio, que es lo que viene caracterizando la campaña de este candidato. Seguimos, otros en la mesa. Gabriel. Bueno, yo no lo vi, yo lo leí y vi una parte posteriormente porque estaba haciendo de todo tipo de cosas. Pero lo que vi me pareció que fue una... desde el punto de vista de montada en escena, es muy buena y muy sólida. Creo que además en los lugares donde la calle Pou rinde más, que es donde tiene más articuladas las cosas y más claro, donde tiene que salirse de los libretos donde ha estado encontrando problemas serios en esta campaña electoral y sobre todo en estos últimos días, en estas últimas cosas, me parece siempre muy positivo que un partido político presente un programa de gobierno, siempre, sea cual sea el programa de gobierno y sea cual sea el signo ideológico del programa de gobierno que se presente. Creo que le hace bien a la campaña. Son las cosas que deberían ser el centro del debate de una campaña electoral. El programa está articulado en base a cuatro capítulos que tienen los mismos títulos que el programa de la calle Pou previo a las internas. Lo que pasa es que el contenido después ha incluido variantes fruto de la negociación con Jorge Larrañaga. Los temas son un país que cuide a su gente, un país de oportunidades, un país auténticamente productivo y un país orgulloso de sus instituciones. Sí, yo en esta primera intervención para terminar me parece primero una aclaración. El programa del Frente Amplio estaba decidido independientemente si fuera Tabaré Vázquez o Constanza Moreira la candidata presidencial. El Congreso del Frente Amplio que discutió el programa del FAS con más de 5.000 participantes y técnicos de todos lados, de casi un año en todo el país, votó antes de la candidatura el programa, como es usual. Y además había un proceso similar en el Partido Independiente, de discusión del programa independientemente de esas cuestiones. Digo para aclarar porque las demoras, demoras son. Me parece interesante, vamos a centrarnos en algunas cosas luego de las propuestas del debate. Obviamente, sí me parece tener claro que acá hubo una primera negociación, que esta es la propuesta con la que va el Partido Nacional de la Ciudadanía, y está muy claro también que es muy interesante cruzarlo con el programa que presenta Bordaberri, porque en caso de que logren ganar el gobierno, va a tener que ser un gobierno de coalición con el Partido Colorado. Por lo tanto no va a ser este programa, va a ser lo resultante de la negociación con el Partido Colorado. Y es muy interesante juntar las dos cosas. Está bien, claro, sí, eso es un factor a tener en cuenta, pero ahora escuchamos a venir para completar la primera ronda. Yo cada año tengo más escepticismo sobre los programas. O sea, cada vez me parece más que son unos documentos hechos para complacer a la mayor cantidad de gente posible y para desagradar a la menor cantidad de gente posible. Esto es en general, digo, lo siento eso con los programas. Y que en realidad plantean buenos deseos y no las medidas duras que habría que aplicar para ser efectivos esos deseos. Todo el mundo quiere que la seguridad sea maravillosa, que la enseñanza esté formidable, que todos los niños estén bien alimentados. Todos los programas lo dicen, todo el mundo lo dice. Lo que nadie dice es cómo se hace. Porque si dicen cómo se podría hacer, perderían votos. Porque habría que... no le gustaría las medidas que habría que adoptar. Bueno, pero este programa, como otros, incluye justamente medidas. Sí, claro, pero son medidas planteadas de una forma edulcorada, de una forma... Muchas veces, el caso que ponía Gonzalo, el ministro del Interior tiene que ser el primer policía. ¿Qué quiere decir eso? Yo realmente no creo que el ministerio debe estar controlado por un policía, por ejemplo. Claro, si yo digo eso, me decís, no, pero eso no fue lo que quisimos decir. Lo que quisimos decir es que tiene que tener la actitud, la vaguedad tal que permite que, por ejemplo, no sea discutible como las sagradas escrituras, pueden ser interpretadas para lo que se quiera. Pero ojo, esa fue una frase del discurso de la calle. No, no, ya sé. No es que esté textual en el programa, no es una medida del programa. No, me refiero a la versión pública que se da de eso. Es decir, bueno, el ministro es el primer policía. Es una vaguedad enorme. Y el programa resiste esas vaguedades. Todos los programas resisten esas vaguedades. Eso es lo que a mí últimamente me parece que, de hecho, si uno mira en la gestión de este periodo de gobierno, las mayores medidas económicas, las mayores decisiones económicas que se toman no estaban en ningún programa. No estaba. La regasificadora, ¿dónde estaba? En ningún lado. La gestión con respecto a la política tributaria con respecto a las mega inversiones. Estaba en algún lado, pero nadie dijo que él sirva a privilegios sobre otras inversiones u otras actividades. Y bueno, creo que no es solo del frente. Eso es una constante. Es decir, se ponen en el programa cosas simpáticas que nadie pueda discutir porque si te trenzas a discutir realmente te dicen, no, pero eso así lo interpretás tú, pero yo lo interpreto de otra manera. Y después cuando se va a ejecutar, las medidas de fondo no estaban en el programa o aparecen sorpresivamente. Pero en el programa este hay medidas de las que podríamos calificar de antipáticas o antipáticas para determinado tipo de público. Por ejemplo, derogación del decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga. Eso te apuesto. Bueno, esa es una medida bastante clara. Claro, ahí tenés el ejemplo. Pero hay otras varias. A ver, Connie, tú del programa, ¿qué destacas? A ver, yo del programa, en realidad, en líneas generales, tiendo a pensar, no es que los años me hayan puesto cínico con respecto a los programas, pero como uno tiene 40 años de actividad política y otros tantos de programas, yo no quisiera ni recordarles a mis amigos frentistas las 30 medidas del año 71, porque entonces nos reiríamos durante 25 minutos. Y ni decirle de los que yo voté en el año 71, claro, de las que yo voté en el año 71, no me hago cargo prácticamente de ninguna. Entonces, no es que uno adopta una posición cínica, sino uno adopta la posición del razonable escepticismo. Y yo escuché con mucha atención a lo largo de los distintos énfasis que ponían básicamente la presentación de Analia, y yo pensaba, esta no me convence, me parece que aquí deberíamos decir una cosa un poquito asá. Simplemente creo que es un... es decir, lo que me importa del programa es un marco de concepción. Y eso lo hizo muy bien la calle en el final, cuando fue ya citado por Gonzalo, lo cual, digamos, muestra que es un exégeta, que el énfasis fue, vienen tiempos nuevos en tanto cuanto vamos a un... Primero, va a haber coalición, cualquiera que gobierne. Si nos toca a nosotros, lo dijo, dialogaremos con quienes están más cerca de nosotros. Y dijo, candidato del Partido Colorado y el candidato del Partido Independiente, pero también queremos sentarnos a hablar, y este no va a ser el tiempo de la imposición, sino el tiempo de la persuasión y la negociación. Me parece que eso sí es un resumen que motivó que yo que escuchaba con ojos, digamos, con oídos atentos, los aplausos iban a los énfasis que la gente estaba esperando escuchar. No fueron todos iguales, como tampoco lo fue el tono del discurso. Es decir, en ese sentido, para eso está Ann Dutch, pero yo, si tienen ocasión de ver el video, les recomendaría los dos minutos en los cuales Luis Lacalle Pou empieza a relatar lo que fueron los 10 días trágicos, para decirlo de alguna manera, que es durante el momento en que, digamos, quedó en falsa escuadra luego de la encuesta de equipos de hace dos semanas y los encuentros con periodistas y metidas de pata. Dice, yo me reuní con mis amigos, ¿y qué hicieron mis amigos? Me ayudaron pensando en la porla positiva. Miremos los programas de los otros tres partidos, cotejémonos con los del nuestro y saquemos conclusiones. ¿Qué conclusión sacamos? Vamos a poder sentarnos a negasear porque no tenemos tantas diferencias. El problema es el ánimo con el que nos sentamos a conversar. Eso me pareció que fue fantástico y él lo fue regulando con su tono de voz hasta el final, en donde dijo, y no voy a contestar a Gravios, y empezó a bajar la voz y no se oía una mosca y había 600 personas que desbordaban el kibón anoche. Bueno, yo no soy tan fanático. Es que me había parecido bien, pero no exageremos. Yo estoy de acuerdo con Mazarovic, con Gabriel, y también con Devenir. Pero es importante que cada partido político haga su programa y lo presente ante la opinión pública. Primero porque es muy sano para el partido político mismo. Es decir, para ver si tú realmente tenés un entendimiento de los distintos aspectos que hay que considerar cuando pretendes ser gobierno y cómo se articulan entre sí y qué contradicciones hay. Yo creo que ese es un ejercicio que todo partido político debería hacer. Así que yo creo que eso está bien. Y ahora, también estoy de acuerdo con Enuevenir y con Connie, de que yo sinceramente creo que estos programas los leemos nosotros, algún académico y alguien más. Pero ni los propios militantes de los partidos se los leen todos. Realmente son documentos que sirven para esos ejercicios internos, pero no son documentos que tú después, y al no leerlos y realmente no conocerlos, tampoco se respetan, como decía Wenidia, es cierto. Después tú, enfrentado a la realidad, tenés que actuar. Y muchas veces en cinco años no pudiste prever todo lo que te iba a pasar. Así que eso está bien. Yo creo que es importantísimo hacerlos, es importantísimo presentarlos. Y sí destaco de lo que dice Connie. Yo creo que hay un mensaje que yo no encontré, no lo pude escuchar todo lo de Tabaré Vázquez, pero que sí está diferenciando, me parece a mí, la campaña de los partidos tradicionales, y también incluyo acá el Partido Independiente, de la campaña del Frente Amplio, que el Frente Amplio sigue queriendo tener mayoría parlamentaria, porque dice que con los demás no se puede gobernar. Y el mensaje que están enviando los partidos que en este momento podrían llamarse de la oposición, es todo lo contrario. Es decir, nosotros al contrario tenemos, para resolver algunos de los problemas a los que estamos enfrentados, que son muy graves, necesitamos formar muy amplias coaliciones, para tratar de impedir, de parar, de frenar esta máquina de impedir que tenemos en el Uruguay. Tenemos que vencerla, y la única forma de vencerla es armar que el sistema político se organice en grandes mayorías. Y esto lo están diciendo la oposición, y el Frente Amplio no lo está diciendo. Pero, pará, Gonzalo, ¿y no lo está diciendo la oposición, entre comillas, porque no tiene más remedio? No. Quiero decir, el escenario realista para un gobierno encabezado por la oposición es un gobierno sin mayorías, es un gobierno en el que va a tener que negociar mucho. Sí, pero es bueno eso, Emiliano, es tener conciencia. Está bien, pero... Porque esta polarización, supuesta polarización, nos está matando, ¿entendés? No somos tan distintos. Si vos ves los programas de los partidos, no somos tan, no queremos uruguayos, tan países tan distintos. Sí, no estamos de acuerdo en algunas cuestiones que son de fondo, que son ideológicas. Sí, no estamos de acuerdo. Pero otras cosas sí estamos de acuerdo. Sobre todo en cómo mejorar la educación o la seguridad, en un 80% estamos de acuerdo. De otro lado, Gabriel. Bueno, yo doy tres cosas sobre esto. Primero, iba a lo que decías vos. O sea, hay un énfasis político de la oposición en el tema de negociación porque realmente es el único escenario posible que tiene para gobernar. Entre otras cosas, porque el Frente Amplio votará mal, votará bien, pero va a ser la principal fuerza política del Uruguay. Sin ningún lugar a dudas, iba a andar en un 44, un 45%. Y en realidad, para gobernar contra el Frente Amplio, que es lo que va a ocurrir si hay otro gobierno, va a ser así. Porque hay medidas de gobierno ahí que son no grabar la tierra, por ejemplo. Punto. Bueno, el Frente Amplio propone avanzar en grabar la tierra. Hay una diferencia sustancial en el tema de lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza o no. No, este programa del Partido Nacional consolida el estatus quo de la actual distribución de la riqueza en el Uruguay. Y no avanza ni medio centímetro. Y, al contrario, dice que no va a avanzar. Y dice que va a dar el salario a la productividad. Y dice que va a eliminar derechos laborales que se conquistaron con los trabajadores. Y los trabajadores los vamos a defender, los derechos laborales que conquistamos. Y que están propuestos profundizarse en eso. Aquí hubo intentos de negociación. La mayoría de las leyes, ese discurso de las corporaciones. Bueno, esto, si hablamos del discurso de las corporaciones, este programa beneficia a la corporación empresarial, claramente. Y está dirigida con todas las letras y ahí. Igual que el gobierno del Partido Colorado, como ha sido históricamente, además. Y habla de volver a equilibrar las relaciones laborales. ¿Está? ¿Y qué equilibrio habla? Del equilibrio de los 90, cuando hablaba en un primero de mayo y te echaban porque los asesoros del Ministerio de Trabajo eran los asesoros de las cámaras empresariales. Entonces, yo lo que digo es que hay diferencias en el programa. Los discursos son muy bonitos. Pero hay diferencias y diferencias muy importantes. Con las que uno a veces desearía que el Frente Amplio fuera más allá todavía. Pero aún con lo que tiene el programa de gobierno, las hay. En el campo laboral, en el campo de la inserción internacional. Y también en cómo resolver la seguridad. ¿Lo último sobre este tema? ¿O en Ir? Sí, yo digo la verdad, se podría decir que fui un poco escéptico y soy escéptico con respecto a los programas. Me parece que programas sinceros harían perder votos y sería bueno que eso pasara. Sería bueno que se supiera qué es lo que uno está votando. Pero, más allá de eso, yo creo que uno puede distinguir las fuerzas políticas de acuerdo a sus ligazones, a sus compromisos sociales y con qué sectores está de alguna manera comprometido. Y tal vez, tal vez en algunas cosas, el talante del candidato. Es decir, aquello en lo que el candidato notoriamente compromete su personalidad. Ya sea porque es su preocupación, ya sea porque siente que es lo que la gente quiere que él haga. Y lo asume, lo explicita permanentemente en sus discursos. Creo que de esas cosas algo a veces se puede esperar. Y bueno, algunos de los análisis que hace Gabriel son compartibles con respecto a la crítica, a ciertas ataduras que tiene el sector del Partido Nacional que está al frente. También yo diría que, y vuelvo al tema del relativismo de los programas, el Frente gobernó 10 años. ¿Dónde está la carga tributaria que le impuso al campo, a la tierra? ¿Y dónde está la distribución de tierra? Ya ha habido un proceso de concentración y extranjerización como nunca había habido en el Uruguay. O sea que, ¿qué importa en lo que digan los programas? Lo que importa es lo que el poder económico es capaz de imponer. Ahora seguimos en Tertulia con Gonzalo Pérez del Castillo, Odenir Sartú, Conrado Hughes y Gabriel Masarovich. Tuvo lugar anoche la tercera conferencia del ciclo Uruguay por Más, donde el Frente Amplio está exponiendo sus propuestas programáticas. En esta ocasión, Tabaré Vázquez detalló varias de las políticas sociales que piensa implementar en un eventual tercer gobierno Frente Amplista. Como en las anteriores, no habló sólo el candidato, sino que también hubo exposiciones de varios invitados. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Tegui, el médico Jorge Kian, el profesor Fernando Filgueira, especialista en educación, y tres expertos extranjeros, uno en educación y dos en criminología. Gabriel, ¿tú estuviste siguiendo esta actividad de anoche? Sí, sí, a diferencia, sí, mirándola, mirándola porque no pude ir, mirándola lo que pude y leyendo la historia. Primero, creo que es una buena metodología que encontró el Frente Amplio para exponer sus propuestas desde una manera diferente a la que usualmente se hace, que son en los discursos y en los actos, y que está, por lo menos por lo que yo estoy viendo, generando un impacto bien positivo. Ayer se trabajó mucho sobre salud, vivienda, sistema nacional de cuidados, educación y seguridad, ejes que están muy desarrollados en el programa y en una cantidad de materiales que el Frente está distribuyendo en todos lados. Creo que ahí hay una reivindicación de lo hecho, que es un aspecto central en este tema, y algunas cosas interesantes en el planteo. Primero, la ratificación del Sistema Nacional de Cuidados, como quizás como el plan de emergencia 2. Dijo los números, ¿no? Dijo que cuando esté funcionando a pleno, cosa que ocurriera en el año 2020, tendrá un costo de 240 millones de dólares anuales, y que no requerirá la implantación de nuevos impuestos. No. Y además con un conjunto de medidas y de cosas que está realmente muy interesante de discutir y de debatir, y tiene que ver justamente con el énfasis. Yo soy de los convencidos de que la emergencia social no ha sido superada in totum, muy por el contrario, que hay sectores que todavía están muy complicados y que necesitan una presencia activa, dirigida y mejor todavía de inversión pública y de apoyo del Estado, y este Sistema Nacional de Cuidados es una muy buena propuesta. Hay una cantidad, para hacerlo breve, recomendaría que lo vean, de propuestas concretas en el tema de vivienda, y hay dos cosas que a mí me parecieron bien interesantes. La reafirmación de la reforma de la salud, que tiene dos componentes básicos además, tiene el componente del Sistema Nacional Integrado de Salud, y tiene el componente de la participación social de usuarios, trabajadores y prestadores en ella, y el avance en este camino que se ha iniciado de reducir los costos de órdenes y tickets, que siguen siendo una frontera para mucha gente para poder hacerlo, se ha bajado, se ha ido a ticket único de medicamento por tratamiento, etc., pero hay que bajarlo muchísimo más, muchísimo más. En todos lados, y ojalá tienda a desaparecer. Y, además, el tema de la propuesta del Sistema Integrado para la Educación Pública, que implicaría una visión y una cobertura generalizada, con propuestas concretas desde los 3 a los 14 años, que me parece una propuesta muy potente, muy interesante, y que vale la pena debatir. Los demás, bueno, como decíamos antes, yo creo que estos programas, no es justo comparar lo de Tabaré con lo de La Calle, porque son dos actos muy distintos. Yo realmente el de Tabaré traté de escucharlo directamente, no pude, al final me ayudó la producción del Espectador y pude ver un resumen, pero sí lo leí todo. Evidentemente, estos programas reflejan una sensibilidad social particular. Yo, personalmente, estoy de acuerdo con el Sistema Nacional de Cuidados, creo que es una muy buena idea. Lo que yo le criticaría, porque quiero ser breve en esto, porque no quiero perder el tercer tema, lo que yo le criticaría a Tabaré es que si vas a hablar de educación y de seguridad, yo creo que tenés que tener una mayor autocrítica, y una mayor... Tenés que demostrar que sos consciente de lo difícil que está esta situación en Uruguay, de lo crítica que está esta situación. Y a mí me parece que el discurso de Tabaré Vázquez me hace acordar un poco a los discursos de los candidatos colorados de antes, en el que, sí, las cosas hay que irlas haciendo despacito, vamos bien, síganos dando confianza, porque necesitamos cinco años más para poder hacer las cosas, porque estos locos de la oposición quieren cambiar todo y refundar todo, y así las cosas no se hacen. A mí me da la sensación que para mí el Frente Amplio le está errando a ese discurso. Cuando se tocan temas como la inserción internacional, como la educación, como la seguridad, vos en este momento tenés que tener discursos muy autocríticos con lo que ha sucedido en los últimos diez años, o los últimos veinte años, no es una cuestión de... Tenés que hacerlo. Y me parece que ahí el Frente Amplio la está pifiando. Buenir. Yo estoy muy crítico con respecto a las políticas sociales que se han venido aplicando. Que el caballito de batalla de esta elección sea el Sistema Nacional de Cuidados, a mí no me parece muy satisfactorio, porque creo que al contrario, el Frente debería cuestionarse qué ha hecho en materia de políticas sociales. Porque veo que el efecto es que la marginalidad cultural ha crecido, la deserción de la enseñanza ha aumentado, los asentamientos siguen o crecen, la pobreza infantil, de acuerdo a los estudios hechos por la universidad, no a los números oficiales porque siguen criterios distintos, da casi un 50% después de diez años de tantas políticas sociales. Digo, creo que algo no anda bien, que no produce verdadera inclusión social el tipo de políticas que se han hecho. Y lo que se hace es maximizar, es decir, llevar a convertirlo en un sistema nacional, permanente, estable, este sistema de políticas sociales de tipo asistencialista, que me parece peligroso, independientemente de que haya ciertas situaciones en que naturalmente los seres humanos tienen que ser protegidos por el Estado. ¿De cero a tres años? Pero convertir esto en cada... Si no es asistencialista que hace... No, pero está bien, no, no, está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es convertir eso en el centro de la vida, del debate político, me parece que es erróneo. Después, respecto al tema educación, lo que está haciendo es, lo que se está planteando es un modelo privatizador, hay que tenerlo claro, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema que consistió en la privatización de la salud, es decir, el pasaje de enormes números de gente del sistema público al privado, no mejoró al sistema público, que sigue teniendo problemas, y desbordó al sistema privado, eso es cierto, y salvó económicamente al sistema privado. Esto, esta reforma basada en un sistema en el cual si les pagamos una cuota y que vayan becados al colegio tal o al colegio cual, no es una reforma de la enseñanza pública, que es lo que uno esperaría... Pero tú decís que eso está en el programa... Eso no lo planteó el Frente Amplio. Eso lo planteó Tabaré. Eso lo planteó Tabaré. Yo lo oí el sistema de becas para que los alumnos menos favorecidos económicamente puedan pasar a... Esto lo dijo personalmente Tabaré Basque. Pero no para el sistema privado. Lo planteó, habló de que la posibilidad... Becarlo para el sistema público, un sistema... No, 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 perdóname. Eso es un tema, lo pueden verificar la producción. Lo dijo Tabaré Basque en que iban a dar becas para que pudieran asistir a institutos privados. Eso es lo que digo. Becas para que pudieran elegir la institución en la que van a ir. Verifíquenlo, van a ver. Vamos a completar con Connie, así cerramos este tema. Yo creo que fue interesante, en primer lugar, por los que acompañaron el panel. Es decir, Fernando Filgueira es un estupendo técnico en ciencias sociales, con especializaciones de educación, de cuyas conferencias he podido disfrutar y cuyos papers son... vale la pena leerlos. Está muy bueno que esté Fernando Filgueira y no algunos otros personajes que han pasado por el sistema educativo en estos diez años de gobierno. Buen punto acoto allí. En temas de seguridad, me parece muy atinado recurrir a expertos norteamericanos y británicos. Pero eso por la predisposición que yo tengo a la cultura de la democracia anglosajona. Ahora, queda completamente descolgado del perro Vázquez y Bobonomi que ninguno de los dos juntos dicen, salvo de Bookie Yellow. Entonces, digo, ¿cómo que se da de patadas? Pero bueno, veremos. Ahora, lo que me... ¿Qué tiene que ver el idioma? No, tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. La Cancillería tiene problemas porque cuando se sientan en comisiones, en los organismos internacionales, muchos de nuestros diplomáticos, lo dice un famoso artículo de búsqueda, no dominan el idioma inglés. Ahora, lo que me parece extraordinario es que... ¿Todos ellos hablan correctamente el español? Bueno, tengo la sospecha de que tampoco. Ah, bueno. No, lo que me pareció importante es esto que dijo. A su juicio, el Sistema Nacional de Cuidados, es decir, la nueva gema del discurso frente a Amplista, tampoco, tampoco, dice, debiera decir, no va a generar, pero él dice que tampoco más burocracia. No, tampoco no puede usarlo ahí, porque si hay alguien que hizo este gobierno, especialmente en su segunda etapa mujiquista, es que le enchufó 50.000 funcionarios públicos. Y todos los inventos, todos los inventos de todos los sistemas de los que se enorgullecen están llenos de funcionarios, amigos, correligionarios, y además asesores multipagos. Yo breve no, porque tengo 30 segundos. Yo solamente para dejar, porque si no queda como que no, yo no comparto, primero, reivindico las políticas sociales del gobierno del Frente Amplio, reivindico las políticas laborales del gobierno del Frente Amplio, y particularmente reivindico como un proceso muy interesante, con muchas limitaciones, la reforma de la salud, que creo que ha tenido un impacto muy positivo sobre la salud de los uruguayos, y así lo piensa la mayoría de la población también.